...esos internacionales IPA 1997 y 2007, y ex presidente de APA. También contamos con la presencia y agradecemos precisamente la presencia de la Magíster Ana María Chavalgoiti y el doctor José Carlos Calich. Les comento que Ana María Chavalgoiti es licenciada en Psicología y Magíster en Psicoanálisis. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis Internacional IPA y de América Latina, FEPAL. Reside en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Es psicoanalista titular en funciones didácticas, analista, supervisor y docente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU. Actualmente, y desde noviembre del 2020, es directora del Instituto de Psicoanálisis y de la Comisión de Enseñanza de la citada institución. Anteriormente, ha desempeñado diversas funciones dentro del instituto. Integrante de la Comisión de Admisión, en el periodo 2014-2015, habiendo sido subcoordinadora durante el año 2015. Previo a su dirección y a partir del 2016, ha venido integrando la Comisión de Enseñanza, desempeñéndose como coordinadora de diferentes grupos de funciones. coordinadora del grupo de analistas en el 2016-2018 y coordinadora del grupo de docentes 2018-2020. Ha participado como supervisora en actividades grupales propuestas por el Comité Profesional de FEPAL desde el año 2018 al 2021. Ha coordinado seminario curricular para analistas en el Instituto Sigmund Freud de la Ciudad Autónoma de México en el 2019 y para el ILAP 2020. Es integrante, desde noviembre del 2010, del grupo coordinador del Working Party sobre especificidad del tratamiento psicoanalítico en la actualidad. Integró la Comisión de Working Party de FEPAL, periodos 2017-2018 y 2019-2020. En el área clínica se ha formado y trabaja como analista de niños, adolescentes, adultos, de pareja y familia. Ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras, supervisado, dictado cursos y conferencias en el marco de congresos de diferentes instituciones psicoanalíticas y en congresos de IPA y de FEPAL. Obtuvo el premio Hyman para trabajos publicados sobre niños y adultos traumatizados por el holocausto. Congreso Internacional de Psicoanálisis, IPA, Chicago 2009. Sus temas de investigación están vinculados a revisar aspectos de la clínica, tanto técnicos como metapsicológicos, referidos al encuadre analíticos en patologías fronterizas, a la interfase entre el psicoanálisis y la cultura, al trabajo de la negación, la desmentida y la represión, junto con la función, los ideales y el lugar de las identificaciones transgeneracionales en la constitución y en la dinámica psíquica. Y desde allí interroga el papel estructurante de la ilusión en la construcción psíquica arcaica y los efectos en las fallas de esta función a lo largo de la vida de los sujetos. Ha sido docente universitario durante más de dos décadas y trabajado en igual periodo en instituciones de internación, tratamiento y rehabilitación psiquiátrica dependientes del Ministerio de Salud Pública. Es miembro habilitante de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica del Uruguay, AUDEP, y socia fundadora de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. Bien, por su parte, el doctor José Carlos Calich, el psicoanalista didacta del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de Puerto Alegre, IPA. Director del Instituto de Formación en Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de Puerto Alegre, 2022-2023. Profesor adjunto del Programa de Postgrado en Psicoanálisis de la Universidad de Nueva York. Miembro del Comité Científico de la Fundación Jean Laplange, Instituto de Francia. Miembro honorario de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM-IPA. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Psicoanálisis. Coordinador del Grupo de Trabajo de Métodos Clínicos Comparados, CCM, para América Latina. Ex-editor de la Revista Internacional de Psicoanálisis, AL, 2013-2018. Ex-presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Puerto Alegre, 2020-2021. Bien, antes de brindarle la palabra y la conducción al doctor Maruco, quisiera agregar que quien les habla, y junto a la licenciada Verónica Prada, estaremos en la coordinación de la mesa por vía del Zoom y de las redes. Les pedimos, por eso, que los comentarios y las preguntas los dejen por escrito en las respectivas salas de chat. Bueno, muchas gracias. Y dicho esto, adelante Norberto, te brindo la conducción de la mesa. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buen día a todos o buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes y básicamente con dos personas. Una de ellas es un amigo de muchos años y a quien respeto muchísimo como profesional analítico, el doctor, digamos, José Carlos Calich. Y por otro lado también a Ana, la directora del Instituto de Psicoanálisis de Uruguay, donde quise reunir en esta invitación al Cono Sur, digamos, de la IPA, Argentina, Brasil, Porto Alegre y Uruguay. A Ana la conocí, también estuvo Juan José Carlos, en una reunión que tuvo los miembros de FEPAL con la Comisión de Educación de IPA, donde discutimos muchas cosas referidas al psicoanálisis contemporáneo y a la formación. Dicho esto, mis agradecimientos, lo mismo que a Marcelo y a Verónica. Quiero decirles que el tema que elegimos, curas analíticas y transferencias, tiene este sentido. Es un tema que me parece a mí fundamental en el psicoanálisis. O sea, hablar de la cura fue el tema, además, de este año de la actividad científica de APA. Pero curas analíticas significa reconocer que el psicoanálisis tiene diferentes curas. Diferentes curas, quiero decir, para dar algunas palabras antes de que comiencen a hablar José Carlos y Ana, que hay, uno podría pensar, cinco o seis criterios de cura en Freud. Que hay un criterio de cura en Melanie Klein, que hay un criterio de cura en Los Americanos, que hay un criterio de cura en Winnicott, que hay un criterio de cura en Lacan, que hay un criterio de cura en Bion. Estos criterios de cura, estas lógicas de la cura, en Lacan tiene un libro dedicado a esto, a la dirección de la cura en psicoanálisis, nos lleva a esta pregunta. Primera pregunta para José Carlos y Ana. ¿Existirá alguna relación entre los finales de análisis y la formación analítica, los finales de análisis desde una teoría de la cura, con la dirección de la cura que tomen nuestros candidatos a psicoanalistas, cuando sean psicoanalistas? Voy a repetir. Si yo me analizo como colega en formación, con un analista con una determinada teoría de la cura, su final de análisis, ¿no me ubicará como un director de la cura que tiene que ver solamente con esa experiencia personal? Si esto es así, uno pensaría que el trípode en psicoanálisis es esencial, más allá de que sé que en Uruguay, con Ana nos va probablemente a hablar de esto, la formación analítica tiene otro criterio tan importante que fue aceptada por IPA como uno de los tres modelos de formación, Eitingón, Francia y Uruguay. Ahora, dicho esto, el problema se plantea para mí en el siguiente tema. El trípode en ese sentido es un cuestionador para mí, desde la formación en seminarios y las supervisiones de las teorías que se dan en el análisis didáctico. Creo que ese conjunto de que al mismo tiempo tienen las tres cosas, análisis didáctico, por favor pueden, porque hay un ruido que no sé de dónde sale que me llega a mí. Bueno, digo, esas tres reuniones hacen que de pronto uno pueda cuestionar determinados lineamientos que hay en el análisis didáctico, en los seminarios a través del análisis didáctico, y en la supervisión con respecto también a las otras dos. En ese sentido, si esto es así, les pregunto, si uno es tributario como candidato en formación de la teoría de la cura del analista, es imprescindible entonces seminarios y supervisiones que puedan cuestionar esta idealización de una teoría de la cura. Segundo tema, estas teorías de la cura, ¿tendrán algún punto en común? ¿Tendrán algún punto en donde podamos ponernos de algún modo en algún cierto consenso para poder ayudar a un hombre que padece, a una persona que padece? Punto o aparte. Yo considero que para que haya análisis tiene que haber sufrimiento, y si hay sufrimiento es de una persona, un colega que se forma en el análisis didáctico, de un colega que se forma, y de alguien que tiene que ayudarlo a disminuir el padecer. Entonces la idea de cura, aunque cuestionemos el carácter médico de la cura, de salud y enfermedad, es algo que tiene que ver con la cura, en el sentido de curar ese sufrimiento psíquico por el cual alguien consulta. Otra cosa que quiero decir, para ir terminando rápidamente, el problema de la cura planteado en estos términos nos lleva al problema de plantear los finales de análisis. Como ustedes sabrán o saben, hay distintos finales de análisis. Hay un final de análisis que es coincidente, podríamos decir, con el final de la teoría de la cura. Esto me parece que tiene mucho de utópico. En general no se llega a esa resolución tan maravillosa, tan paradisíaca. Hay terminaciones de análisis que son a veces terminaciones cercanas a una teoría de la cura. Hay otras veces que son interrupciones. Hay otras veces que son distintas maneras de terminar una cura, dejar de encontrarse problemas económicos. Pero hay algo que quiero plantear hoy, que estamos reunidos la gente de institutos, básicamente, es qué habrá en lo institucional que pueda como distorsionar el proceso natural de un final de análisis. Supongamos, el hecho de que las instituciones tengamos, algunas, otras quizás no, una fecha de terminación de análisis que es prácticamente, una fecha práctica que es la terminación de los seminarios y de las supervisiones y la presentación de monografías, ahí se puede terminar el análisis. Pero esta es una terminación institucional. Esta terminación institucional no borrará algo que a ustedes, les pregunto si no es fundamental, que es ese tramo en donde se produce el final de análisis. Entonces, con el agregado de esta final institucional a los otros finales que mencioné, les doy la palabra entonces con mucho gusto a José Carlos Kalich. Ok. Gracias, Norberto. Quiero primero agradecer a APA y a Norberto por la invitación y por la oportunidad de participar de una discusión tan importante, interesante y muy oportuna. Quiero también disculparme por mi portuñol, pero es un portuñol fluido. Puedo hablar un portuñol que creo que ustedes pueden entender y es fluido, pero muchas veces me faltan palabras y me falta alguna gramática. Entonces, pido mis disculpas y quiero decir que fue muy bueno que hiciste esas preguntas, Norberto, porque ahora entendí mejor tu propuesta y lamento que no tenía las preguntas antes porque tal vez pudiera tener pensado mejor lo que iba a decir. Incluso voy a cambiar lo que iba a decir para intentar hablar sobre las preguntas. Quiero empezar hablando un poco sobre la formación en general, porque Freud ya nos dijo metafóricamente que ser psicoanalista es tan difícil o una tarea imposible como educar a los niños. Formar psicoanalistas, en el mismo sentido también lo es. Tenemos muchas opiniones alrededor del mundo, modelos, presiones de diferentes orígenes, lo que hace presente la presencia de discusión oportuna y necesaria. A mi juicio, para la mayoría de los autores y colegas, formación psicoanalítica es la creación de una identidad y por eso el análisis personal es el ítem más importante del tipo de análisis y supervisión seminario. Aunque, como dijo Norberto ahora, puede ser el más importante, pero es muy necesario que pueda haber esa pluralidad, porque tenemos una situación hoy en día que nuestros institutos tienen una pluralidad de modelos dentro de los institutos y eso hace con que si uno tiene una única noción en su análisis de supervisión y en los seminarios, igual que algunas formaciones así propicían que se puedan hacer opciones y hacer una formación toda basada en el mismo modelo, no va a tener una confrontación ni una desidealización del modelo que está introyectado en su análisis personal. Entonces, creo que sería muy importante que pudiéramos valorar el pluralismo de otra forma y poder tener, dar la oportunidad a los candidatos que pudieran tener experiencias, la experiencia psicoanalítica, la experiencia de supervisión y los seminarios en ese ambiente plural. Eso creo que podría ser una reflexión de ese momento propuesta por la pregunta de Norberto. Cada modelo, Norberto no habló exactamente de esa manera, pero creo que es lo que su intención era decir. ¿Ustedes me pueden entender? Sí, sí. Ok. Entonces, cada modelo tiene su teoría de la técnica, tiene su modelo teórico y su teoría de la técnica. Y con eso, la idea de cura o la idea de final de análisis y todas las ideas incluso de qué es un análisis son diferentes. Cada modelo propone una teoría de la técnica y un objetivo del análisis. ya tenemos modelos que revelar el inconsciente y trasero al consciente es fundamental. Hoy en día hay un predominio de la idea que la expansión del psiquismo puede ser el fundamental. Pero entre revelar el inconsciente, poner el paciente en contacto con su propio conflicto inconsciente, tener su pasado poder presente, eso puede ir en dirección a la cura. Pero la expansión del modelo psíquico del trabajo psíquico, de expansión, las capacidades psíquicas, parece hoy en día ser lo central, pero tiene una cantidad de variaciones en todo eso. Entonces, cada uno de los autores que Norberto mencionó tiene un modelo diferente con objetivos diferentes y un concepto de cura diferente. Así como el concepto de interpretación, todo, en verdad, es muy difícil entender lo que son los common backgrounds. Yo hablo en un congreso de IPA interesado en identificar los common backgrounds y se llegó a la conclusión que los unidos dos common backgrounds, los unidos dos comunes, era la idea de que existe transferencia y que existe el inconsciente. Pero los conceptos inconsciente son diferentes en cada modelo y los conceptos de transferencia también. Entonces, no creo que podamos hablar en common backgrounds, pero sí... Perdón, José Carlos, ¿puedes hablar un poco más lento? Claro, claro, claro que sí. Lo que estaba diciendo es que la idea de buscar alguna especie de common background se pone imposible porque en ese congreso de IPA que exactamente el tema central era identificar los common backgrounds, se llegó a la conclusión al final del congreso que lo único que se podía llamar común era que había una noción de inconsciente y había una noción de transferencia, pero los conceptos de transferencia y los conceptos de inconsciente son totalmente diferentes en cada modelo. Estoy viendo que parece que no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Recién se escuchaba mejor, no sé si te acercaste demasiado al micrófono, se escucha con voz muy grave, por lo menos yo, no sé Marcelo. Hubo una variación en el sonido, antes era como más agudo y se escuchaba mejor. Ahí se escucha un poquito mejor, me parece. Ok, bueno, entonces, repitiendo para la tercera, mismo el concepto de inconsciente y el concepto de transferencia que parecen ser bases comunes, no son comunes en el sentido que el concepto es único, no es. La idea de inconsciente cambia de mío para la Planche, bien para Green, bien para Freud, ahí seguimos. Cada modelo tiene su propio inconsciente y cada modelo tiene su propio modelo de transferencia. Entonces, encontrar Common Backgrounds no va a ser posible. La idea de que poder trabajar en un ambiente plural hace con que esos conceptos se puedan expandir. Entonces, creo, la pluralidad nos ayuda a expandir el modelo si hay una coherencia, si hay una especie de consistencia. porque también se puede hacer una cosa que se puede confundir con pluralismo, que es, la verdad, una confusión por la falta de consistencia. Superficializar conceptos para ponernos de alguna manera más discutibles, lo que va a una confusión conceptual muy importante. Entonces, si hay consistencia, si hay coherencia, hay una profundidad. José Carlos, se escucha como un eco cuando hablas. No sé si hay algo, pero decime, Marcelo, porque no puedo saber si es mi computadora o si realmente... No, 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 es realmente así como sale el audio, debe ser una cuestión técnica. Es así. ¿Qué podría ser? Perdón, doctor, ¿podrá conectarse unos auriculares, doctor Kalich? Porque está viendo un problema desde su ordenador. Si tiene auriculares, ¿cómo habrá poner? Tal vez lo que yo pueda hacer es cambiar el computador. Bueno, no sé si quiere alterar el orden, doctor Marujo, y mientras él hace el cambio de computadora, habla la doctora. Bueno, hagamos así, mientras vos cambias, le damos el lugar a Ana, con tranquilidad, con mesura, con total comodidad, Ana. Bueno, buenos días a todos, agradezco a los presentes la invitación de Norberto. Si hablo muy rápido, me dicen, porque de repente un tema de adicción me puede llevar y la ansiedad a hablar muy rápido. yo también coincido con Kalich en cuanto a que la introducción de Norberto me encuadró mejor el objetivo de esta reunión y me parecen muy buenas las preguntas que si bien me las había adelantado pero que como todo hoy las escuché de otra forma expresadas y me orientan a mi padre mejor. Voy a empezar por algo que tampoco voy a alterar el orden de lo que iba a decir. Me gustó esto de que hablaras de las curas analíticas. Bueno, hay algo ahí que a ver, ¿qué entendemos por dejando de lado la parte médica y la tradición médica y la carga médica del concepto de cura cuando ya sabemos desde Freud que la idea de yo lo comparto creo que todos lo compartimos de que el análisis es algo el fin de análisis es algo imposible es interminable y que es deseable que a lo largo de la formación no solamente dentro del instituto sino luego nosotros como miembros nos reanalicemos una y otra vez porque los conflictos psíquicos y los sufrimientos psíquicos sabemos que nos atravesan a todos en distintas etapas de nuestra vida o en distintas funciones o en distintos momentos vitales. Entonces parto de la base que por otro lado dentro del modelo uruguayo nosotros tratamos de subrayar que la idea del análisis didáctico la idea del didacta tratamos de darle otro contenido o sea de hecho nuestra asociación todo aquel que ha tenido ya tres años de ingreso como miembro asociado a la asociación y presenta su solicitud puede ingresar al grupo de funciones tratamos de no llamarles claustros sino grupos de funciones didácticos donde realmente se da una interrelación y una discusión de los distintos temas por esto quiero decir que se trata no es un mero tecnicismo o un medio juego de palabras sino que se parte de la idea de que los análisis es un análisis el análisis es uno no existe tal análisis de formación que en todo caso que uno de los procesos de análisis coincida con tu tránsito por el instituto si estamos de acuerdo y que ese análisis que coincide con tu tránsito por el instituto va a tener cualidades específicas en cuanto a que todo lo que nos convoca y evoca yo diría como el recalentamiento de las transferencias cruzadas y que por lo tanto interpelan mayormente que está en la función de ser el analista sin duda porque el analista al ser a su vez perteneciente a la misma institución está mayormente implicado que un analista que no lo estuviera pero estaría implicado de otra forma hasta por pertenecer también a otra institución o sea que la implicación del analista en durante el proceso de formación del analizando va a estar siempre presente de una manera u otra para ello me parece fundamental el trabajo de la contratransferencia de la analista de manera de poder tratar de que la implicación no se transforme en involucración para nosotros el análisis del analista de la analista de la formación no tiene nada que ver con su tránsito por el instituto eso sería lo deseable por supuesto que como toda como todo lo humano en toda institución se dan deslices sería utópico sería como mostrar una especie de caja con un mono rosa que sabemos que no existe pero es una tendencia y como todo ideal es una guía una brújula que sabemos que no se alcanza del todo pero nos guía con esto que quiero decir que no coinciden los fines de análisis con el tránsito de la lista de formación por el instituto en absoluto hay finales de análisis que son prácticamente al tiempo de que esté en un tránsito por el instituto esa persona y durante el tránsito comienza su análisis con otra persona a lo cual no tienen por qué estar enterado en absoluto el director de enseñanza ni la comisión de enseñanza es un proceso personal pero donde sí es deseable y se le sugiere a los energías de formación que durante su tránsito por el instituto para mantener el trípode y porque en sí convoca mucho el tránsito se esté en análisis en un análisis de alta frecuencia ¿por qué en un análisis de alta frecuencia? porque consideramos que para los que vamos a trabajar vamos a usar nuestra propia psiquitis como herramienta privilegiada del trabajo con la psiquitis de otro bueno el dispositivo el tiempo la frecuencia permite una regresión mayor y una mayor porosidad con los procesos inconscientes que filtran nuestro proceso secundario en forma permanente con esto quiero decir que la pregunta tuya Norberto si puede influir o no yo te diría bueno que nosotros eso tratamos de que no sea un punto no es un punto en cuestión y por lo tanto si tú me decís también lo otro si el tipo de fin que tenga cada uno de su proceso analítico incide o no en el modelo que va a adquirir luego él para hacer sus propios cierres con sus analizandos bueno esperamos que no sea así no entiendo por qué tendría que serlo sobre todo cuando insisto es frecuente que las personas no tengan un solo proceso de análisis que por lo general a lo largo de la vida hayan varios procesos de análisis y por lo tanto habrán distintos procesos de penalización en todo caso yo te diría que eso que tú planteas que puede influir más la persona del analista más que el analista sería la persona lo vemos más en los procesos de supervisión digo o sea que de repente incide más la persona del supervisor o las personas del supervisor en cómo esa persona luego presenta su trabajo de asociado su sesión comentada y eso es algo que viene siendo muy discutido muy trabajado en los grupos de funciones para que trate de hacer trabajar la psiquis del supervisor y de la analista para que eso no acontezca así o sea que si bien el peligro está en ciernes se trata de la tarea grupal el trabajo grupal posterior es permanente donde se llevan distintas situaciones problemáticas sin anónimas pero se llevan y que son además cerradas se trata de que bueno de poder pensar juntos esas situaciones problemas cuando se dan que vemos que alguien queda muy adherido y creo que aquí hay un aspecto no sé si Canich quiere seguir ahora que veo que está ya comunicado no sé qué decís tú no creo que mejor es que tú puedes terminar que yo siga decís lo otro que me parece que cuando Norberto platea este problema que puede tener la influencia tan directa sobre la mente del analizando que en este caso sería un analista de información en este caso porque insisto si alguien te consulta porque quieres ser analista creo que ya eso es escuchado primero como un motivo de consulta manifiesto en segundo lugar tal vez el querer ser analista como un síntoma en la medida en que todos consultamos cuando estamos con un sufrimiento psíquico digamos pero yo digo si alguien reitera eso como motivo de consulta bueno eso es escuchado como un síntoma que es lo que está que es lo que es enunciado vela y de vela de ese funcionamiento psíquico y bueno y bien sabemos que eso rápidamente se rasca y eso cae o esperemos que caiga porque si no hay algo ahí que está hay un funcionamiento psíquico que se trataría del analista tratar de ver qué pasa con esa con esa suerte de convicción ahora por otro lado dentro del modelo uruguayo otra de las características yo ya dije varias una que el análisis de formación que los didactos del análisis de formación tratamos de que en todo caso nosotros hablamos de un análisis que coincide con el tiempo de tránsito del analista de formación por el instituto que va a adquirir y que no tiene que incidir deseablemente en nada de su tránsito por el instituto es más cuando se trabaja sobre algo el analista de formación si su analista está presente tiene que retirarse éticamente digamos eso sería lo deseable o sea que se abstenga o toda persona que haya tenido en algún momento algún tipo de relación con el analista de información en el lugar en el dispositivo por excelencia donde se despliegan los fenómenos transferenciales que es el análisis es deseable que se retire y se abstenga no tiene por qué decir un motivo simplemente no puede participar del intercambio ni de la discusión ni de ninguna mesa posterior porque sabemos que si se superpone la tarea del analista con la tarea del docente con la tarea del supervisor bueno se dan esas chacras parroquiales donde asisten los felires y bueno donde el amor de transferencia deseable como bien señala Piro Lanier para que se desarrolle un proceso analítico se transforma en pasión de transferencia con la obsecuente exceso ya sea de silencios o excesos de interpretaciones que lo que sí ahí sí se da ese adoctrinamiento y esa alienación analizando en el analista que solamente contribuye a una expansión narcisista del analizando y que empobrece todo proceso creativo del futuro analista por supuesto que estas cosas pasan pero tratamos de aportarlas pero eso insisto en la tarea de los grupos de funciones que es vital y en ese sentido de los grupos de funciones de discusión que es fundamental y la comisión de enseñanza y el director del instituto yo diría que tenemos más que nada una función que cabalga entre el material de gestión digamos y de coordinación donde tendemos que posibilitar y propender al diálogo y al intercambio a las disidencias tú decías acá al pluralismo acá está todo un tema del pluralismo de la diversidad de hacer trabajar las diferencias que sabemos que es de lo más difícil digamos que tenemos los seres humanos impuestos a cada psique singular pero que bueno también es una brújula pero que el director de enseñanza y la comisión de enseñanza además está armada por un representante digamos el coordinador de cada uno de los grupos de funciones un representante de la comisión de admisión un representante del orden de egresados y dos representantes de los analistas de información en esa comisión de enseñanza hacemos propuestas y discutimos analíticamente los distintos problemas que se nos van planteando en el instituto que a su vez los trasladamos los trasladan a sus propios grupos de funciones y eso es una tarea de permanente retroalimentación o sea con esto quiero decir que no ejerce un poder en el sentido de que da una dirección de repente nos ha pasado que nosotros hicimos una propuesta y realmente no fue aceptada con fundamentos realmente y argumentos que yo cálidas cálidas no más bien quise decir que no fueron cálidas arduas discusiones que salió cálidas pero que realmente muchas de las observaciones que se nos hicieron un año después podemos decir así al lugar o sea en su momento por supuesto que uno muerde el polvo digamos no es simpático pero ese ejercicio permanente de hacer trabajar nuestros propios narcisismos bueno es un ejercicio que nos vemos enfrentados todo lo que estamos en este trabajo de no solamente como analistas sino el trabajo dentro de los institutos digamos donde tratamos de tener la mayor disponibilidad posible para acortar nuestro narcisismo y estar a la escucha de lo diferente y de las disidencias con respecto también al final de análisis bueno yo acabo y aplicar una fórmula que me viene ahora a la mente digo ¿cuándo termina un análisis? bien sabemos que es cuando hay algo que se va diluyendo de la transferencia digamos donde me gusta la fórmula de la planciana de tu cáliz sabes mucho más que yo de esto pero la fórmula de la transferencia de la transferencia hay algo que se va desplazando hacia otros objetos y así es deseable y saludable y luego se dan claro que quedan recibos transferenciales pero se va dando y es deseable una descartatización de la desliminización de un olvido digamos que me analice y analizando de los porqué de los pormenores de cada uno de ese proceso analítico con ese paciente por lo tanto a ver lo final de análisis tiene que ver con aquel momento en donde hay algo que se va diluyendo de la intensidad transferencial hay algo del sufrimiento psíquico que ha encontrado otros encauzamientos digamos donde hay se ha ensanchado yo creo que lo de acuerdo si entendí bien tu concepto en cuanto a que hay esa expansión me pregunto si es bueno esa expansión digamos del preconsciente como que se ofrecen mayores representaciones palabras para poder diferir la descarga pulsional o sea que eso también es uno de los objetivos digamos del análisis y a mí me gusta una formulación de Varanes que habla que es el objetivo de toda cura analítica debe ser la de una historización el proceso de una historización subjetivante con esto o simbolizante lo puedo repetir de nuevo porque me parece que no se escuchó bien el que la cura tiende a un proceso de historización subjetivante o sim y o simbolizante con esto quiero decir que eso siempre que estamos hablando de los aspectos neuróticos de la personalidad ¿verdad? que estamos cuando hablamos de los aspectos psicóticos estamos hablando de construcción pero me voy a referir más a una cura neurótica donde predominan los aspectos neuróticos que ahí tendremos que porque en lo otro tenemos que apelar a construcción ahora también hay otro aspecto que es importante y es que se restablezca la fecha de tiempo por lo general cuando consultamos estamos como anclados a un pasado que no es pasado que sigue siendo un permanente presente y donde yo diría que hunde su raíz el goce ya sea del sufrimiento del dolor de lo que me hicieron de lo que no me quisieron de lo que he padecido y que lo deseable es que podamos restablecer que ese pasado sea pasado y que se vuelva a restablecer la fecha de tiempo hay un para redondear hay un narrador uruguayo un escritor uruguayo que es del interior del país que es Mario Arregui es poco conocido por lo más es un hombre que también además de escribir hace tapices artes plásticas y hay un para mí también leerle esto pero me parece muy lindo porque también habla en forma si se quiere más poética digamos de lo que sería esperable a ver por un lado muestra hacia dónde apuntaría este proceso de historización subjetivante y hacia dónde están los peligros de que los analistas con un exceso de interpretación de lo que Guido Ranier llama una suerte de interpretación positiva o de una especie de fantasmalización obligada donde de alguna manera se sin darnos cuenta compelimos al paciente a que asienten la vista de información porque se dan cuenta que yo no hago distinción a que digamos hace un exceso de darle estigurabilidad que ellos de repente todavía no la tienen y hay que estar en espera de me parece que acá hay algo de esto yo voy a leerlo y este texto no me pertenece es un texto de Marcelo Viñar a quien le pedí permiso porque me parece que resume de un modo bastante lindo lo que estoy tratando de decir dice Marcelo lo que sigue es una cita casi textual pero no textual de fragmentos de un cuento de Mario Arregui 1917-1985 titulado El narrador y se los recomiendo es excelente el casi es una mínima deformación y esto me parece importante escucharlo cuya responsabilidad asumo para mostrar un fenómeno universal de los procesos de transmisión hablada la diseminación y creo que esto corresponde al análisis también escuchamos una narrativa de lo que cada persona puede traer de sí quien necesite acotejar con el original está publicado bueno está por Editorial Arca Montevideo enero 2005 dice así el texto el hombre viejo narraba episodios de las guerras civiles de 1897-1904 acaecido sacan uruguay nunca te colocaba en posición de este o protagonista casi nunca te estimoniaba como testigo presencial inmediato mostraba los hechos desde un lugar bastante abstracto muy ubico contaba como alguien que había visto y sabía todo pero tenía la virtud de olvidar y recordar de acuerdo con las leyes universales del olvido y la memoria ¿cuántos años tiene usted? dijo el hijo del patrón al peón entonces la fecha del hombre dijo una edad X entonces le responde el hijo del patrón la fecha de lo que cuenta usted estaba naciendo o tenía 6 o 7 años usted no fue testigo de eso el hombre no contestó y nunca volvió a narrar pero podía dice Rey y tal vez debía haber contestado podía haber dicho que él no relataba recuerdos personales sino otros más profundos y menos limitados que lo habían esperado a su nacimiento como el aire y como la luz y que se diría con apenas metáfora había comenzado a mamar en las redondas tetas aisladas de su madre pero podía haber dicho que hay o que ocurre como si lo hubiera una rara intimidad con la historia dormitando siempre detrás de la posición de un paisaje con pasado podía haber hablado de lo que la sangre parece heredar directamente de la sangre de las dominantes casi obsesivas del mundo en que se había criado de cómo se coagulan y se graban las imágenes en el alma de un niño y haber afirmado sin falsear la verdad que por su boca contaban sus abuelos su padre sus tíos y muchos otros hombres muertos de su linaje y su raza y finalmente podía y debía haber puntualizado con algún énfasis que no era que él no era un mentiroso sino algo muy diferente algo un poco mágico y un poquito sagrado un narrador hacia ahí se dirige creo yo en la manera poética esto que entiendo por el proceso de historización subjetiva dejo por acá muchas gracias Ana muchas gracias bueno terminamos con lo que falta de José Carlos primero quería saber si me escuchan ahora perfecto sí ok entonces quiero retomar el tema que estaba hablando que era la cuestión del pluralismo porque la pregunta de Norberto nos pone en una situación de pensar que el analista hace un trabajo con su paciente que es dependiente de su modelo y su modelo va a influenciar la manera con que el candidato el paciente va a ver el análisis como un todo y lo que la idea de trípode puede hacer una especie de circulación de conceptos y de de ideas pero no de vivencias porque la vivencia del análisis es la más significativa en la formación el análisis personal es lo central aunque el modelo sea el trípode los dos los dos otros la supervisión la supervisión Ness y y los seminarios el estudio teórico son muy importantes pero no tienen la misma importancia la formación de la identidad psicoanalítica entonces el modelo plural la pluralidad de modelos permite una circulación de conceptos y una reflexión sobre las diferencias nuestro instituto por ejemplo tiene un currículo muy amplio y plural pero no no permite opciones mientras los seminarios durante el tiempo de seminarios los alumnos no no tienen opciones de hacer otros estudios o elegir no estudiar algo la idea exactamente que se puedan estar frente a la mayoría de los modelos que tenemos disponibles y conocerlos para conocer las diferencias y poder discutirlas y reflexionar no excluirlas como se hizo por mucho tiempo con muchas teorías entonces la idea es mantener un currículo plural que ellos puedan tener esa circulación de conceptos y que hagan un juego productivo con su análisis personal y el análisis personal sigue siendo el centro y creo que no tiene como no ser el centro pero el juego plural a mi juicio es muy importante es fundamental que se pueda tener ese juego plural con eso quiero introducir un problema de hoy en día que es la tendencia a adaptación porque nuestra vida moderna postmoderna hace una presión por la adaptación y el psicoanálisis nunca fue una disciplina adaptativa la idea del psicoanálisis siempre fue contra cultura no adaptación a la cultura contra cultura no en el sentido de ser un opositor a la cultura pero de poder reflexionar la cultura de poder estar distante lo suficiente para poder crear su propia manera de seguir y eso es contrario a los modelos adaptativos y hoy en día la presión adaptativa es muy fuerte que tenemos que ser políticos sociales tenemos que ser de alguna manera adaptar nuestras teorías para algo más suportable por aquí o por ahí y hablando de de dos autores a que respecto mucho a Donald Mercer y a Jean Laplanche los dos tienen la misma opinión nunca se hablaron pero y nunca se leyeron yo tuve el privilegio de poder preguntarles nunca leyeron uno al otro pero tienen la misma opinión que el análisis de formación debe ser un análisis mucho más exigente que el análisis de una persona que tiene sufrimiento llamemos normal eso no quiere decir que el candidato al psicoanálisis del alumno no tenga un sufrimiento normal pero quiero decir que una persona que no está en formación la necesidad de exigencia puede ser menor el criterio entonces del final de análisis va a ser diferente porque la idea es que la regresión debe ser mayor y la profundidad del trabajo o la transferencia debe ser mayor en el análisis del candidato y no una adaptación a modelos más que que tengan una 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 presión a que todo sea más sencillo todo sea más de alguna manera reducido en haciendo una una broma es una epistemología reduccionista la que la vida postmoderna exige y eso es contrario a una epistemología compleja compleja como al del psicoanálisis el modelo adaptativo no nos sirve no nos sirve y al contrario limita el psicoanálisis nos pone a discutir objetos que no son el objeto psicoanalítico y hacer una identificación múltiple con un vaciamiento del objeto psicoanalítico como tal la influencia de eso en esas decisiones de hoy en día por ejemplo de que se pueda tener análisis análisis que no son de la sociedad y mismo que no son de IPA eso yo veo como un problema muy serio no por un problema digamos de mercado eso no está en juego el punto es la formación de la identidad la formación de la identidad exige un trabajo que incluye un alejamiento de los objetos identificatorios anteriores exige una desidentificación y con eso los objetos metafísicos los objetos que son sociológicos los objetos que son médicos la persona tiene que poder transformar hacer una transformación en una especie cada vez más profundizada de objetos psicoanalíticos y ese objeto psicoanalítico tiene una capacidad una propiedad de incentivar la expansión del psiquismo de buscar esa narración subjetivante que Ana nos habló de esa forma poética y para los que estudian La Planche La Planche habla de eso por muy extensivamente sobre la necesidad de una narrativa singular que da la noción de sujeto y alcanzar la noción de sujeto que tiene su autonomía e independencia de sus objetos primarios y que puede tener un pensamiento propio es uno de los objetivos del análisis y en el alumno en el candidato eso debería ser más exigente y el análisis debería poder propiciar ese movimiento de una forma más intensa los juegos políticos en las instituciones y todas tenemos hacen con que la seducción y la adaptación te hagan la presión sobre el método sobre los modelos y al revés de seguir por ejemplo lo que dijo Mercer de Laplanche de la exigencia necesaria se hace en algunas situaciones el contrario los análisis de formación son menos exigentes y de alguna manera más adaptativas y con una visión con objetos que salen se alejan del objeto psicoanalítico eso creo que es muy disruptivo para las instituciones y muy disruptivo para la formación psicoanalítica como tal es una polémica pero creo que la idea no es no es otra que la propia formación de una identidad llamamos de formación por ser una formación de identidad y no una información la persona no hace un curso psicoanalítico hace un trabajo de cambio de su manera de pensar y la manera de pensar no es ideológica es expansión del psiquismo que incluye curiosidad que incluye contacto con el inconsciente que incluye contacto con afectos paradójicos que incluye todo que es necesario para que una persona pueda ser una analista el ser buena persona no es suficiente y el ser adaptativo tampoco es suficiente esa necesidad de contacto con el inconsciente contacto con con una con los afectos y con la paradoja eso eso es fundamental que la persona pueda tener contacto con sus ambigüedades y con las ambigüedades del otro y ambigüedad no es igual a ambivalencia entonces creo que en esa formación de identidad tener un analista que no porque el principal motivo además del mercado de que existen formaciones no IPA es exactamente la formación los criterios de formación y los criterios de aceptación de los candidatos a la formación ese es el principal motivo que exista además del mercado si ese es el motivo si la formación si la formación va a tener otros principios la identidad va a ser otra y con eso creo que el conflicto es muy disruptivo entonces creo que yo soy totalmente a favor de la idea que los analistas pueden ser de otra sociedad que también es un problema pero deben ser de IPA por el principio que Freud estableció Freud creó IPA para que mantuviera los estándares de formación esa es la idea principal de que IPA existiera y creo que eso debería ser nuestro principio también no que IPA deba ser otra cosa que no una institución que represente el psicoanálisis y represente ese objeto psicoanalítico y su formación y eso me parece bien significativo pero una polémica pero imagino que Norberto quiere polémicas entonces vamos a introducirlas el otro tema que me pareció más claro cuando Norberto hizo las preguntas es lo que intenté decir con los problemas de micrófono que los modelos son todos muy diferentes en su teoría de la técnica en su teoría de la cura en teoría del proceso como tal entonces eso hace con que no se pueda tener una única manera de ver proceso ni una única manera de ver cura ni una única manera misma de ver qué es una interpretación o qué es una intervención psicoanalítica eso cambia de modelo de modelo de modelo y regreso entonces la idea de que lo que ayuda es que el modelo implícito del analista que es muy importante no sólo lo que se estudia pero el modelo implícito sea constituido por ese pluralismo creo que eso es bastante importante en esa discusión una otra cuestión que creo que Norberto levanta de alguna otra manera es cuándo es el final del análisis que claro que eso depende del modelo de cura depende del modelo del analista pero Laplace tiene una idea que es muy interesante que el análisis es un proceso en espiral eso significa que hay un movimiento que es ascendente pero es también de circulación el momento del topo de la circulación no sé si así se dice en español en mi portugués no se pone claro pero el el topo es un momento el momento de la terminación del análisis pero si no se no se termina el análisis en ese topo se debe hacer otro círculo en espiral ascendente y buscar el próximo topo para terminar el análisis terminar el análisis en un momento que el círculo está en baja en un movimiento de baja significa mantener el paciente con angustias que se van a mantener y al revés en un análisis interminable en el buen sentido va a ser un análisis incompleto porque va a buscar otra vez va a hacer con que esa análisis tenga que continuar porque no terminó en un momento que eso estaba en equilibrio eso me parece también un concepto bien importante que Norberto hace una alusión entonces lo que me perdí completamente en el tiempo que tengo pero quiero subrayar para terminar quiero subrayar la idea que el objeto psicoanalítico es un objeto de formación de subjetividad es un objeto de contacto con el inconsciente de contacto con la ambigüedad contacto con la paradoja contacto con los afectos difíciles y los afectos que están en una situación también paradójica y eso hace con que los modelos afectados por la adaptación sean de esa epistemología que yo hice la broma que es una epistemología reduccionista que tenemos mucho en todos lados y creo que ese es un problema de ser discutido porque si queremos discutir final de análisis de formación tenemos que discutir de qué análisis estamos hablando de qué análisis estamos haciendo no sólo qué modelo pero qué profundidad de análisis estamos haciendo yo creo que el modelo profundizado los modelos que conocemos profundizados hacen buenas análisis no importa que sean diferentes pero hacen buenas análisis pero los modelos reduccionistas hacen análisis incompletas y creo que con eso voy a terminar porque no sé me perdí en el tiempo pero creo que estoy en el topo entonces el topo del ciclo puedo terminar y reimpiezo con las preguntas y todo que pueda surgir gracias muchas gracias muchas gracias José Carlos me parece una postura interesantísima para poder discutir debatir congeniar creo que hemos escuchado dos ponencias muy intensas muy 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 importantes diría yo yo voy a hacerle algunos comentarios y después también me gustaría que entre ustedes se puedan preguntar cosas a mí hay algunas cosas que me parecieron especialmente importantes por ejemplo con respecto a Ana que es la que empezó digamos me parece que el tema de la contratransferencia en Ana y en el análisis que podríamos llamar didáctico como una excepción es un tema muy importante porque creo que tiene que ver con el concepto de implicancia lacaniano pero que tiene una diferencia esa diferencia entre contratransferencia e implicancia es una diferencia que es bastante seria bastante importante la otra cosa que dijo Ana que me parece también importante que ellos piensan en una alta frecuencia semanal más allá de que no quiero poner en discusión el número de sesiones porque es una vieja discusión que nunca termina hay una idea en el sentido que se acerca a la de Cali como de profundizar el análisis de formación encontrar la manera de hacerlo más profundo otra cosa que me parece importante es esos grupos de gestión que plantea Ana grupo de analistas en formación donde se pueda debatir entre los analistas en formación la manera como se está analizando y esto coincide con lo de José Carlos hay me parece y creo que es así un análisis reduccionista pero no solo entre nosotros creo que en el mundo se está dando una tendencia un análisis reduccionista cooptado por los fenómenos culturales la cultura ingresa en el aparato psíquico de todos nosotros y nos impone normas que reducen la profundidad del análisis la complejidad del análisis recuerden ustedes que Freud fue un investigador que luchó contra la cultura cuando Freud se animó a decir ojo las mujeres que están en el hospicio porque son histéricas son locas de amor locas de sexualidad o sea luchó contra la cultura no quedó atrapado por la cultura aunque no fue un revolucionario él lo dice yo no quiero cambiar el mundo lo que quiero es ayudar el sufrimiento de mi paciente en ese sentido me parece que en los dos este a ver voy a dar este ejemplo Ana plantea en el final de análisis una cura con una historia subjetivante la creación de una narrativa subjetivante algo parecido a lo que plantea José Carlos también José Carlos cree en la narración de una historia subjetivante pero agrega algo más ya no se trata de la disolución de la transferencia se trata de un momento donde la transferencia da un salto y se produce lo que José Carlos ustedes conocen como la transferencia de la transferencia entonces terminar un análisis con la transferencia en baja José Carlos dijo una cosa muy importante eso no es un análisis interminable es un análisis incompleto en donde uno se va de ese análisis pensando bueno el análisis es incompleto no el análisis no es incompleto es interminable que es distinto a ser incompleto es incompleto por una falla esto implica la necesidad de nuevo reanálisis pero nuevo reanálisis por la falla que se produce en las terminaciones de análisis terminaciones de análisis que como ustedes dicen también vienen como línea final de una teoría de la cura ahora yo no estoy proponiendo un modelo único lo que yo estoy proponiendo es esto tomando lo que dice Ana María esa narrativa simbolizante cercana al pensamiento de Lacan esa narrativa simbolizante no coincide con una ampliación del aparato psíquico y esa ampliación del aparato psíquico es una norma de la cura freudiana cuando dice hacer consciente lo inconsciente entonces lo que yo digo no estamos lejos de un modelo único hay modelos únicos que son difíciles de unir pero tienen pedacitos yo diría perdónenme la expresión de la cura esos pedacitos de la cura que se pueden amalgamar por ejemplo yo puedo unir una narrativa simbolizante puedo unir un ensanchamiento del del preconsciente del aparato psíquico y puedo unir una transferencia de la transferencia eso me permite pensar en un tratamiento que termina más más al sentido de lo interminable o sea que va a necesitar en otro momento una continuidad pero no en la idea de lo incompleto esto quiero remarcarlo la terminación de un análisis incompleto es la transmisión por ese analista que termina el análisis incompleto de análisis incompleto y esto no es bueno para el futuro de psicoanálisis me parece bueno esta es una de las tantas preguntas que a mí me parecen importantes una más y termino la pluralidad que no es el pluralismo digamos la pluralidad que es la posibilidad de entender lo plural lo complejo digamos no implica esto lo dijo José Carlos al pasar no implica que una institución en cuanto a los seminarios tenga la exigencia de que haya pensamientos plurales que deban ser estudiados por los analistas en formación que no se puede dejar que un analista en formación se forme en una zona línea teórica sino que lo plural está en que primero déjenme decirlo de otra manera hay un autor que no mencionamos Valin ustedes saben Valin Lacan discutió con Valin muchísimo tiempo porque discutió el final de análisis como identificación con el analista a otro final de análisis que no fuera la sujeción hipnótica a la persona del analista a la figura del analista nosotros hemos visto en nuestras instituciones mucho esto de identificaciones con el analista grupos que se decían ese es el grupo de tal ese es el grupo de tal otro de tal otro todos identificados con el analista la pregunta es ¿queda de eso todavía? si no queda de eso todavía es un peligro que todavía está siempre al margen porque es el peligro narcisista de los analistas mucho más que esos analistas de análisis incompleto entonces lo que yo digo es que el 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 trípode es importante porque el trípode debe poder cuestionar al análisis personal que no debe ser lo único importante aunque entiendo lo que dice José Carlos de la importancia fundamental del análisis porque el análisis es el que conduce a un cierre incompleto del análisis bueno muchísimas gracias los dejo ahora a ustedes si quieren intervenir entre ustedes si quieren contestar algo de lo que yo dije o seguir la discusión y después tenemos la gente que está esperando para poder intervenir no sé si vos querés empezar porque yo quería hacer una no podés empezar por favor bueno permiso este a ver eh primero voy a empezar por lo que me fue pasando mientras iba escuchando para para hacerte algunas preguntas y ahora se me mezclan con lo que trajo Norberto así que voy a hacer mi propia interpretación de lo que cada uno de ustedes ha dicho cuando tú traes la exigencia de una mayor exigencia en los análisis de los analistas en formación creo que no sé Norberto lo trae como sinónimo que tendría que ver con bueno como que el análisis de mayor por lo menos yo lo planteaba como el análisis de una mayor frecuencia se supone que puede propender puede propender no lo asegura es razón necesaria pero no suficiente condición necesaria pero no suficiente para que esa regresión digamos se despliegue en mayor frecuencia y haya una posibilidad de que los fenómenos transferenciales tengan mayor lugar creo que eso sí yo pienso que es condición necesaria no suficiente porque bien sabemos que hay análisis que pasan por 4, 5, 3 sesiones semanales y no pasa nada o sea eso creo que tiene que ver con lo que Badallé ha hablado del campo bi-personal analítico en donde la relación de las transferencias recíprocas de lo que cada uno puede poner y del compromiso del analista y del deseo del analista está presente eso por un lado por otro lado yo quiero hacer hincapié en que si bien en el proceso de construcción de la identidad analítica el análisis los análisis personales son fundamentales e insisto que ese lugar el sitio de honor el sitio de honor donde se trabaja en y con la transferencia yo no puedo dejar de darle también un lugar importante o nosotros no podemos dejar de darle un lugar importante a lo que es la formación en los seminarios el tipo de transmisión que se dan en los seminarios que no es que también tiene algo de trabajo grupal y en cadenas asociativas grupales que no son clases magistrales y a su vez el trabajo de supervisión pero eso sería el famoso trípode pero nosotros insistimos en una cuarta pata que es el trabajo en la institución yo creo que eso también hace a la idea de pertenencia y a la construcción de la identidad analítica y junto con eso en este último tiempo vemos cada vez más necesario para combatir algo que me parece que tú dejas lo nombrás que a mí me gustaría como interrogarlo por lo menos interpelarlo aceptando que es una tensión insolayable y que es el hecho de que parte de la formación también está en esta salida extramuros con las otras instituciones analíticas o sea que no quedan en el encierro endogámico peligro siempre en ciernes de este tipo de instituciones psicoanalíticas donde los propios miembros seleccionan habilitan y forman a sus miembros y así sucesivamente generación en conservación generación en generación y valga el lapso que tuve dije conservación porque creo que acá hay una tensión permanente entre un núcleo conservador necesario para darle forma a la institución pero un núcleo renovador que tiene que salir a la búsqueda de salidas exodámicas sino creo que el peligro es de favorecer la capacidad creativa de sus miembros y de por lo tanto de una transformación activa de lo que se le transmite me parece que esa tensión entre endogamia y posibilitar la exogamia creo que es algo que en este tipo de instituto de IPA digamos tiene como mucho más peligro y que es algo que creo que es insolayable pero que hay que tener en cuenta hay que buscar formas de salida bueno dejo por acá y habría más cosas pero no quiero seguir yo yo creo que por el tiempo porque son las 12 y 30 ya yo tengo que salir 12 y 45 mejor escuchar preguntas del público bueno muy bien sí gracias lo que también vamos a pedir si quieren pueden habilitar las cámaras para la discusión yo tengo dos aquí en Zoom después Verónica probablemente aporte alguna de Facebook una de Raúl Tebaldi dice tal vez sea interesante la postura de Winnicott cuando decía que un analista debía llevar su análisis superando el alcance que tuvo con su analista podría ser un final de análisis reconocer aquello de lo que nos juramos y que siempre va a surgir una dimensión que no reconocemos por no haber sido analizado en muchos casos son las contratransferencias las que nos evidencian algo que no tenemos analizado que no tenemos analizado María Odari la refiere al doctor José Carlos Calich dice ¿cómo piensa el concepto de libertad en la cultura de hoy en relación a la subjetivación del analista? ¿puede entrar dentro de la adaptación en vez de la profundización? No sé si comprendió la pregunta o la releo si hay algún inconveniente me dice No, creo que la comprendí si quieren puedo empezar contestando ¿cómo no? Gracias por la pregunta Marista eso creo que es una pregunta muy difícil de contestar porque involucra posiciones políticas hoy en día y una inserción del analista en la cultura como persona y quiero hacer una diferencia que una cosa y yo creo que es una diferencia necesaria sí sí es una polémica pero creo que es una polémica necesaria creo que una cosa son las posiciones personales de un individuo las posiciones políticas sociológicas la libertad de pensamiento todo eso es parte y hoy en día llamamos libertad de pensamiento algo que es muy raro porque tenemos la libertad de pensamiento si pensamos dentro de las directrices del grupo hay una tiranía del pensamiento hoy en día que es negada somos casi obligados a pensar de determinadas maneras sobre temas muy difíciles que son muy complejos que ni quiero dar ejemplos porque si no se va a poner ya la discusión aquí que no es el tema pero somos obligados a pensar de determinadas maneras y eso es muy curioso llamar eso de libertad entonces creo que la libertad subjetivante es poder tener opiniones personales y no opiniones en el sentido de solo tener informaciones pero tener una coherencia entre lo que uno tiene como experiencia personal y su manera de ver el mundo y no tener que seguir lo que hoy en día se tornó un políticamente correcto que si creo para contestar a tu proposición es una adaptación y una adaptación que no profundiza que al contrario nos hace presos a ideas predeterminadas no no quiero discutir no quiero ni dar ejemplos porque los ejemplos ya van a poner una gran discusión pero todos nosotros sabemos que hoy en día hay cosas que no se puede discutir no se puede reflexionar y eso eso me parece que es una confusión muy grande muy grande me ocurrió un ejemplo que tal vez ustedes van a estar de acuerdo hay en varios lugares del mundo hoy en día una idea que no se debe dar a los niños un referencial de género y que las escuelas y los padres no deberían designar un género al niño eso muy bien es una posición político ideológica pero psicoanalíticamente es como privar los niños de tener objetos primarios los objetos primarios siempre van a hacer objetos que van a designar no hay otra posibilidad el niño no tiene la capacidad de recibir sino como designación inicial la narración subjetivante significa poder madurar significa poder evolucionar y salir de la dominación por así llamarlo de los objetos primarios pero no significa no tener objetos primarios entonces creo que esa es una confusión enorme y que no se puede discutir porque si tú empiezas a discutir eso es decir los niños necesitan los objetos primarios y los objetos primarios tienen como dice Piero Nene tienen su violencia primaria que es necesario que es parte de la estructura es estructurante entonces esa tendencia no poder llamar eso de libertad que vamos a dar libertad a los niños a poder elegir su género sin objetos primarios me parece una confusión enorme y que no se puede discutir porque si tú empiezas a discutir es porque tú eres conservador eres políticamente incorrecto eres eso y empieza una cantidad de insultos enormes eso es tiranía eso no es reflexión entonces para decirlo en términos psicoanalíticos yo soy a favor de los objetos primarios y creo que no se puede abrir mano de eso y si los analistas van a quedarnos callados frente a eso creo que estamos abriendo la mano del objeto psicoanalítico no estamos haciendo nuestro papel social que no es exactamente ser sociólogo pero sí ayudar a la sociedad que pueda entender el papel de un objeto primario para tomar un ejemplo que me parece que puede aclarar y que creo que sí es no profundizar gracias maestra que falta la pregunta que te hizo Raúl Tebandi te acordás sobre Winnicorn sí y también hay intervenciones de Facebook Norberto ah bueno dale hola qué tal buen día bueno se generó un interesante acá intercambio comienza primero a ver voy con Abel Abel Feinstein lo que plantea es justamente muy interesante el tema y dice José ¿por qué tanta insistencia en la identidad apoyada en la pertenencia societaria? pienso que un final de análisis debería atravesar esa identificación y solo se logra con un análisis suficientemente bueno y sabemos que eso no lo garantiza la pertenencia institucional por el contrario a veces lo obstaculiza siguiendo con esto Buccieri Juan Buccieri dice ¿cómo se conjuga la contracultura del psicoanálisis y la identidad del psicoanalista y pertenencia institucional? y por último en relación a lo que trabajaron de Ana recalcan el valor justamente que tiene por el riesgo endodámico que generan las instituciones ¿no? es decir ¿cómo limitar los análisis a los miembros de la misma sociedad? esos serían los planteos principalmente bueno primero quiero saludar a Abel y agradecer las preguntas las tres preguntas y luego paso a Ana pero la respuesta a Abel está en lo que dije sobre los objetos primarios y sobre la idea que sobre la narrativa subjetivante si un analista es capaz de tener su narrativa subjetivante significa que va a tener pensamiento singular que va a tener una capacidad de mente propia eso no significa submisión a una institución eso no significa estar de acuerdo con narcisismos o autoridades o intereses políticos o intereses de mercado o lo que es tener mente propia y creo que esa es la identidad que me refiero y la identificación con la institución si la institución no permite que eso pueda ocurrir que pueda haber una singularidad de opinión singularidad de mente eso significa que es una institución enferma ahí ahí tenemos otro tema que abriría toda una discusión enorme porque estamos hablando de instituciones que permiten una narrativa subjetivante y creo que pertenecer a instituciones para terminar no es someterse es poder sentirse perteneciendo e incluso queriendo cambiar la institución para que pueda de alguna manera salir del narcisismo y de los intereses narcisistas gracias a ver Ana ¿quieres decir algo? no en relación con el tema de la endogamia y la endogamia digo o sea también el peligro digamos no está solo puesto digamos en la figura del analista creo que también es cuando toda 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 la formación queda demasiado encerrada dentro de la institución y creo que tenemos que buscar puntos de fuga que permitan salidas exodrámicas manteniendo comparto como esa tensión del pensamiento complejo como compartir digamos lo que hace el núcleo de la pertenencia a una institución y al mismo tiempo poder tener salidas que de alguna manera también cuestionen esas instituciones porque si no creo que el psicoanálisis tiene que tener un pensamiento crítico en relación a los mandatos impuestos por la cultura y hago acuerdo contigo Carlos en cuanto a que esto yo no estoy de acuerdo obviamente con que los padres claro que tiene que haber una violencia primaria estructurante en el psiquismo del niño digamos ahora creo que al mismo tiempo cómo poder hacer que no las propias instituciones no se vuelvan en una suerte de violencia secundaria donde el el pluralismo de repente no tenga no tenga cabida por lo que en otro momento que creo que también habrá otra puerta se queda en una suerte de lógica fraterna de de supresión uno u otro o de unión en contra de un mandato digamos y que cuesta mucho lograr una orden fraterna de complementaridad disyuntiva donde el trabajo con la alteridad y la diferencia tenga lugar y eso tiene que ver mucho con la forma del legado digamos de los en que no se apropia del legado freudiano y de los post-freudianos yo creo que ahí hay algo de lo transgeneracional y de cómo esa institución ha tenido a lo largo del tiempo que determina mucho su futuro pero insisto en que no podemos dejar pasar por alto el carácter endogámico de las instituciones porque lo tienen creo que es insolayable y creo que hay que buscar estar atentos y buscar las formas de salida aunque en ese ir y venir estemos permanentes bueno muchísimas gracias Ana bueno estamos llegando al final ¿hay alguna pregunta más? tenemos cinco minutos o dejamos acá mira agregada nueva al Zoom no de mi parte no hay más bueno entonces no queda más que agradecerles a todos los presentes ha sido una reunión para mi gusto excelente agradecerle a José Carlos a Ana a Marcelo a Verónica y y decirles esto vamos a a desgrabar en la comisión de enseñanza esta reunión vamos a a estudiarla para aprovechar algunas de las cosas en nuestra institución o sea creo que tenemos bastantes coincidencias obviamente como siempre y eso es rico algunas disidencias pero creo que ha sido muy útil no me queda nada más que nuevamente agradecerle especialmente a Ana Chapalgotti y a José Carlos muchas muchas gracias y hasta la próxima gracias a todos gracias a ustedes por la invitación gracias también a la invitación un placer estar aquí con ustedes y contigo Ana que fue un gusto escucharte lo mismo lo mismo y tenemos para más chao ok chao gracias 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 gracias